¿Quieres 60 mil pesos? ¿Esto por dónde, cuándo, a qué horas, cómo conseguirlo? Te vamos a dar los requisitos, dónde, cuándo lo puedes conseguir. Bienvenido y bienvenida seas. Bueno, pues así es, queridos amigos y amigas. Tenemos esta información para aquellos que son, pues, beneficiarios de algún crédito Infonavit y que estén interesados en obtener 60 mil pesos. Así es, 60 mil pesos para que puedas reparar tu casa en este año 2024. ¿Quieres saber los datos? Pues aquí lo vamos a ver. Vamos a introducirnos en esta información. Es el crédito Infonavit, es 60 mil pesos para reparaciones casa. Muy bien, si tú eres trabajador de formal en México, puedes obtener un crédito en el Infonavit. Esto para pintar, hacer un cuarto, ponerle loseta, poner lo que tú quieras en tu casa, que sea reparación. Entonces, debes saber que alcanzado los puntos necesarios para poder hacer uso de este beneficio en este instituto de vivienda, te otorga diferentes tipos de créditos que puedes obtenerlos, ocuparlo en lo que más tú decidas hacer, en lo que más sea de beneficio para tu hogar. Ok, entonces aquí lo vemos esta información, ¿verdad? Dice, fue a través de sus redes sociales que dicho instituto, por ejemplo, el Infonavit es un importante aviso dirigido a todas las personas trabajadoras que ya tienen un crédito disponible en dicho instituto, obviamente, el Infonavit y que en todo caso quieren terminar de arreglar su casa. Así que si formas parte de esta estadística de las personas que quieren terminar de reparar su casa, pues acá vamos a checarlo toda esta información. Aquí está nada más y nada menos. Todo lo que vemos en color amarillo es la información que nos solicitan. Fíjense, amigos, se llama Equipa tu Casa, que te permite reparar tu casa de acuerdo a tus gustos y necesidades. Y bueno, vamos a leerlo. En caso de que quieras obtener un financiamiento adicional para poder reparar tu casa, debes poner atención en la siguiente información de Infonavit. Ya informó a través de su cuenta X que dio a conocer que un crédito Infonavit que lleva por nombre Equipa tu Casa, el cual te permite reparar tu casa de acuerdo a tus gustos y necesidades. Tú supone que ya tienes tu casa de Infonavit, ¿verdad? Ya es para los trabajadores que están cotizando en el Ips. Y tienes esta casa ya de, supongamos, 10, 15, 20, hasta 30 años, ¿no? Y bueno, tú eres trabajador, puedes aprovechar este financiamiento nuevo que se llama Equipa tu Casa. Bueno, esta opción te pueden dar hasta 63 mil pesos, siempre y cuando el valor de la casa que deseas adquirir es menor al máximo otorgado por el Infonavit, que yo creo que pues lo podemos hacer sin problemas porque no creo que una casa en México cueste 63 mil pesos, ¿verdad? A menos que sea un terreno muy pequeño porque ya también el Infonavit pues permite que obtengas terrenos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a checarlo. ¿Cómo lo puedes obtener? Si solicitas el crédito tradicional Infonavit o Infonavit total, la diferencia entre el monto máximo financiado y el valor de tu vivienda debe de ser del mínimo de 9.461 pesos, de 9.461 pesos, o sea, supongamos que la, esto es una hipótesis, amigos, no se la vayan a creer, que el valor de la vivienda sea, suponer, 100 mil pesos. Y pues el monto máximo que te dan en Infonavit es de 120 mil, entonces tenemos una diferencia de 20 mil pesos. Cuando esto sucede, sí sabemos que podemos acceder a este programa de Equipa Tu Casa, aquí de hecho está el Barner, el Flyer, que está ocupando pues Infonavit para dar a conocer este programa que se dice, conoce Equipa Tu Casa, ¿verdad? Y comienza la solicitud. Entonces, aquí mismo lo está dando el Infonavit, se otorga individualmente financiamiento de 9.461 y hasta 63.073 pesos. La tasa de interés es del 3 al 10% según tus ingresos. Mismo plazo de pago que la hipoteca, o sea, que lo vas a pagar al mismo plazo que tienes tu hipoteca domiciliaria. Para hombres, la suma de edad de plazo es que no tengas más de 70 años y para mujeres hasta 75 años. O sea, que a las mujeres les ponen 5 años más. Ofrece las mismas opciones del pago que el crédito hipotecario. ¿Dónde lo puedes conseguir? Esto es al contratar tu crédito tradicional Infonavit total y lo haces ahí mismo. Ahí le dices a tu asesor que te esté atendiendo por parte del Infonavit, oiga, me interesa este programa de Equipa Tu Casa. Yo ya lo vi en internet, lo vi en redes sociales, en la cuenta del Infonavit y me gustaría pues atenderlo, ¿verdad? Porque hay casas que las entregan sin piso, hay casas que las entregan sin cocineta, hay casas que las entregan hasta sin ventanas, ¿verdad? Se avienta una el Infonavit. Así que bueno, amigos, luego les cuento. Si se aprueba, recibirás dos tarjetas. Una con el 80% de los fondos y otra con el 20% restantes. Entonces, el 80% lo puedes comprar materiales, muebles o equipamiento en tiendas autorizadas y la tarjeta con el 20% restante para la mano de obra, para el albañil. Y pues hay que activar ambas tarjetas en la aplicación indicada para disponer los recursos. Eso ya te lo dan en información directa en Infonavit. ¿Cómo obtener más información? Al Infonatel. Infonatel, cualquier cosa que quieras saber de Infonavit, cómo contratar, cómo obtener mi crédito, si cumplo los puntos, cuál es mi oficina más cercana. Bueno, pues puedes llamar al teléfono que aparece aquí en pantalla, que es el 800-008-3900 desde cualquier parte del país. Recuerda que estos programas del Infonavit se aplican a nivel nacional. Esto quiere decir para todos los estados de la República Mexicana. Recuerda, se llama equipa tu casa para que puedas ponerle piso, ponerle baños. Yo la verdad es que me he encontrado con chistes muy cañones del Infonavit. Realmente el presidente AMLO, ahorita ya hay muchos programas que puedes hacer con tu programa de Infonavit, con tu financiamiento del Infonavit. Inclusive el presidente AMLO mandó una reforma para que ya también pudieras comprar inclusive terrenos, porque el presidente dijo, no, pues ya Infonavit ya hace huevitos para que viva la gente. Entonces, pues da también el chance de que compres terreno y te dan financiamiento para que empieces tu obra de construcción, para que empieces a hacer tu vivienda, ¿verdad? Y la puedas ampliar conforme a tus necesidades. Entonces, pues este es el recurso que estamos presentando el día de hoy. Espero que te guste. La verdad es que a mí me gusta mucho presentarte oportunidades. Que estés muy bien, que tengas un excelente día. Continuamos con esta y más información. ¡Hasta la vista!